... Saludos, arrancamos, nueva edición informativa hoy lunes 16 de enero, destacándoles que la Policía Nacional detiene a un hombre de 39 años por la muerte violenta de su madre de 60 en su domicilio de Málaga capital. El cadáver fue hallado en un piso de la calle Juan de la Encina, en la barriada del Molinillo de Málaga, con signos de violencia. Fue una hija de la mujer la que acudió al domicilio y encontró el cuerpo sin vida de su madre en el interior del mismo. El cadáver de una mujer de 60 años ha sido hallado este domingo en su domicilio situado en la barriada del Molinillo y agentes de la Policía Nacional han detenido a su hijo un hombre de 39 años por su presunta autoría en los hechos. La hija de la víctima acudió al domicilio a un piso duplex de la calle Juan de la Encina, alertada por su propio hermano y encontró en el sofá el cuerpo sin vida de su madre. Él ha estado dos veces preso por pegarle a una o dos parejas, no sé cuántas le habrá pegado, vamos, yo sé de una. Todas las que ha estado. Con todas, vamos. Todas las que ha estado la pega. ¿Y esta última también? Esta última, claro, esta última. Había muchas discusiones, siempre estaban discutiendo, vamos, se sabe que la ha pegado, ella se ha ido. Una es la primera vez que está con ella, han estado juntos, la han dejado, ha estado con otra, después venido. Ha sido un vivido con la madre. La madre ha sido una buena persona, siempre ha estado ahí para él, a casa de la madre. Y ha sido un vivido, siempre ha tenido problemas con las novias que ha tenido, ha estado preso también un par de veces. Ha sido un maltratado de mujer. Según relatan los vecinos, a las seis de la madrugada, cuando supuestamente ya había acabado con la vida de su madre, el hombre bajó al bar a tomarse una cerveza y cuando regresó a la vivienda, llamó a su hermana, a la que le dijo, no te asustes, pero anoche le pegué a mamá. Cuando la hermana llegó a la vivienda, sobre las nueve y media de la mañana, se encontró a la madre estirada en el sofá, llena de golpes, y el hermano le dijo que no llamara a ningún médico porque se iba a buscar problemas. La hija pidió entonces ayuda a los vecinos, que fueron los que dieron aviso a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que presentaba signos de violencia. A las cuatro de la mañana empezó esa pelea. A las nueve y media de la mañana llegó la hija pidiendo ayuda y el vecino salió y al sacarla para adentro vio a la madre muerta en el sofá, con toda la cara disfigurada, no se podía hacer nada. A eso de que llega la policía, va para abajo, para registrar la zona de abajo porque son duples, ¿vale? Vas a la zona de las habitaciones y se los subieron para arriba para la cocina. Él estaba abajo tan tranquilo, durmiendo, roncando. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los hechos y ha pasado a disposición judicial. Miembros del Grupo Especial de Actividades Suracuáticas de la Guardia Civil de Málaga siguen buscando los restos de Natalia, la mujer colombiana de 46 años asesinada presuntamente por su exnovio que confesó los hechos y cuyo cuerpo fue encontrado sin cabeza ni manos en el mar en el municipio malagueño de Marbella hace tan solo una semana. Desde el Instituto Armado han indicado que las tareas continuarán mientras las condiciones lo permitan. Estos especialistas comenzaron el pasado jueves la búsqueda, en concreto donde el detenido dijo a la Policía Nacional que había tirado los restos, pero después se amplió a la zona entre ese lugar y el sitio en el que apareció el cadáver. El juzgado de instrucción decretó el ingreso en prisión del hombre de 45 años y nacionalidad colombiana sobre el que pesaba una condena por malos tratos. La familia de la mujer ha hecho un llamamiento público para conseguir los fondos necesarios para que los dos hijos de esta mujer puedan viajar hasta el municipio malagueño para despedirla y poder repatriar el cuerpo a su país natal donde residen ambos. Representantes de todas las administraciones públicas de la provincia de Málaga han guardado este mediodío un minuto de silencio para recordar a Natalia, la mujer asesinada en Marbella. Sus estudios de enfermería le sirvieron para encontrar trabajo como cuidadora y conseguir el dinero necesario para pagarle la universidad a su hijo mayor en Colombia. Natalia se ha convertido en la quinta víctima mortal por violencia de género en lo que llevamos de año, siendo cuatro de ellas confirmadas como crimen machista y el quinto como feminicidio, pues no mantenió una relación sentimental con la víctima. Según el Ministerio del Interior actualmente hay en nuestro país 75.140 mujeres bajo seguimiento en el programa Biogen. Recordar que el teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género a las 24 horas del día, todos los días del año en 52 idiomas. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. Izquierda Unida ha pedido al presidente andaluz, a Moreno Bonilla, que invierta en un turismo de calidad en lugar de favorecer a los intereses empresariales. Para la coalición, la Junta no solventa el principal problema de los trabajadores del sector, que son precariedad y estacionalidad. Lo que demandamos es que el gobierno andaluz, en el ámbito de sus competencias, con sus competencias propias, pues apruebe planes que afectarían, en este caso, a cerca de un 15% de las familias trabajadoras andalucía que directa o indirectamente se ven vinculadas con el sector turístico en su modo de vida. Por lo tanto, lo que vemos es que esta inacción, esta falta de voluntad del gobierno del Partido Popular en Andalucía, pues lo que está haciendo es dejando en barbecho todas las políticas públicas autonómicas que podrían poner en marcha, entre otras cosas, un plan andaluz por la calidad del empleo en el sector turístico. El coordinador regional de Izquierda Unida también se ha referido a la sanidad pública andaluza, que afronta a partir del 20 de enero una huelga en los centros de salud por el deterioro de la atención primaria, con cupos de pacientes muy elevados, déficit de plantillas y con los sanitarios que menos cobran por comunidad autónoma. Además, el paciente sufre demoras excesivas a la hora de conseguir cita, consulta al especialista y operaciones. Tony Valero no lo entiende por qué recursos hay en transferencias del gobierno de coalición en Moncloa, con Andalucía de las más beneficiadas. Izquierda Unida se suma a las protestas que hay esta semana de sanitarios en la región. Y el plan del Partido Popular en Andalucía es el mismo plan que el de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es hacer del servicio sanitario público un negocio para la atención primaria y esto lo están provocando con esos contratos precarios, con la fuga de sanitarios, dejando sin cobertura al medio rural en atención de urgencia, deteriorando en definitiva conscientemente el sistema sanitario público. Y nosotros decimos y nosotras que basta ya. Por último, critica la deriva del PP hacia la ultraderecha, como ejemplo las medidas antiabortivas aprobadas en Castilla y León por el gobierno de PP y Vox. Censura las palabras del portavoz popular en la Diputación de Huelva y miembro de la Ejecutiva del PP de Juan Moreno Bonilla, que afirma que las medidas pretenden evitar asesinatos. Y ha dicho claramente, el aborto no es un derecho. En Castilla y León quieren evitar asesinatos. Decir esto es claramente violencia contra las mujeres. Ejerce violencia contra las mujeres quien dice esto. Asesinatos son los 16 asesinatos machistas que ya llevamos entre el mes de diciembre y lo que llevamos de enero. Moreno Bonilla tiene que demostrar de qué lado está, si con los derechos humanos o con la agenda ultra que va contra las mujeres. Vamos ahora al Ayuntamiento de Málaga, que se vestirá de Picasso para Fitur, acompañada por 45 empresas, coexpositoras y con más de 80 encuentros institucionales y profesionales. La candidatura a la Expo de 2027 también tendrá protagonismo especial en esta feria turística. El objetivo de la delegación malagueña no será otro que presentar a la capital como un destino potente y repleto de experiencias, gracias al valor añadido que le proporciona una oferta tan amplia como segmentada. Las principales fortalezas de esta feria será el año picasiano y la candidatura de Málaga a la Expo del 27. El stand del consistorio de la capital, con 255 metros cuadrados, contará con diversas actividades y encuentros. Tenemos previsto más de 80 actos entre presentaciones institucionales y profesionales y sin duda pues el año Picasso 2023 va a tener un protagonismo tanto importante. Tuvimos aquí una premiere en concreta hace unos días en el cine albeni y ahí pues presentamos a grosso modo todas las actividades que tenemos al respecto. La referencia estética también estará basada en Picasso donde también habrá, como gran novedad, una alfombra de 17 metros por 16 de ancho realizada por el artista urbano Doge que ha querido interpretar su obra a la ciudad de Málaga desde una óptica que recuerda al pintor malagueño. El concejal de turismo también ha querido señalar que en Málaga acude a esta cita turística con números que hablan de una total recuperación en el sector. En concreto los datos destacados en la encuesta de ocupación hotelera del INE señalan que un total de 1.214.259 viajeros hoteleros han recalado en la ciudad y llevado a cabo más de 2.600.000 pernoctaciones. Es cierto que el turista se puede quedar, tal vez podemos recibir menos turistas, pero efectúa un mayor gasto. No solamente en cemento como el maíz, que como he dicho hemos tenido casi más de 440 actos y donde el impacto económico tirando por lo bajo está en torno a 90 millones, con un gasto medio del congresista que creemos que en Málaga es superior, pero que los estudios que tenemos son de 320 euros. Florido también ha señalado que otra de las novedades de la presencia de Málaga en Fitur será la retransmisión vía streaming de todas las acciones de la agenda institucional a través de la página del Área de Turismo del Consistorio Malagueño. La actividad del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha tenido un impacto económico en 2022 superior a los 183 millones de euros, una cifra en línea con la facturación que alcanza los 11 millones. Con estas cifras se constata la total reactivación del calendario y lo sitúan ya en niveles prepandemia. Con un total de 176 encuentros celebrados, el contenido profesional y las grandes convocatorias internacionales han sido las protagonistas en un ejercicio que supera ya a 2019 en indicadores clave, como el número de empresas y entidades expositoras que asciende a 2.200. Yo creo que todos los indicadores que tenemos han sido superados, algunos han sido en mayor medida, otros en menor, pero todas las cifras. Al final, hay más ferias, hay más asistentes, hay más impacto económico, con lo cual es bastante lógico que en todos los indicadores se haya recogido esta mejora. El 70% de los eventos celebrados tuvieron un carácter profesional, reuniendo a más de los 100.000 de los 254.500 asistentes que pasaron por FICMAC. Precisamente este carácter profesional, junto a la internalización de la programación, es uno de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Director 2022-2024 del recinto. El calendario para este 2023 continuará su expansión y se incorporarán al listado de convocatorias, al menos cuatro nuevas convocatorias promovidas por organizadores externos. Entre ellos destacarán encuentros dirigidos al mundo fitness, a la decoración y a los muebles. Desde FICMAC también se ha querido destacar que toda actividad ha transcurrido en paralelo a una apuesta muy específica en la gestión por la promoción de la sostenibilidad de cada evento. El Comité Electoral Provincial del Partido Popular malagueño confirma el nombramiento de Francisco de la Torre como candidato a la reelección en la capital de cara a las próximas elecciones municipales. Con esta designación, los populares dan el pistoletazo de salida a la designación de candidatos para los comicios locales del próximo 28 de mayo. El órgano provincial destaca las políticas desarrolladas en sus 22 años de gobierno en la ciudad de Málaga. Afirma que es un visionario lo que Málaga necesita para seguir creciendo y posicionándose como líder tanto a nivel nacional como internacional. La ministra de Sanidad ha asegurado en el día de hoy que no muy tarde se va a tomar la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en transporte público, aunque habrá que esperar a que la situación epidemiológica y los expertos lo aconsejen. Carolina Darias reconoce que la situación epidemiológica en España es muy estable y destaca el importante papel que juega y ha jugado la vacunación contra el coronavirus. Por ello, reitera la petición de que la población se vacune con la segunda dosis de recuerdo para seguir protegiendo y salvando vidas. Finalmente, y respecto al repunte del coronavirus en China, Darias afirma, o ha informado mejor dicho, de que por ahora solo se han detectado dos casos positivos en todos los vuelos que han llegado a España procedentes de China. Y una vez secuenciados, se han visto que son ya variantes conocidas por la sanidad pública española. Pues la ciencia constata que una vacuna del CSIC protege de la infección y el daño cerebral que causa el virus, incluso después de reinfección, demuestran gran eficacia y potencia inmunológica. Así lo asegura el Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Centro Nacional de Biología. Ambas instituciones han demostrado que una vacuna del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, contra el COVID, protege contra la infección y el daño cerebral causado por el virus. Aunque la patología del sistema respiratorio es la principal afectación de la enfermedad causada por el coronavirus, muchos de los pacientes manifiestan importantes síntomas neurológicos, como pérdida del olfato, dolores de cabeza, malestar general, pérdida cognitiva, epilepsia, ataxia y encefalopatía, entre otros. Afectaciones que se desconoce si las vacunas desarrolladas frente a la COVID-19 previenen la extensión del SARS-CoV-2 al sistema nervioso central y confieren protección frente a las lesiones cerebrales. En el caso de la vacuna MVA-CoV-2S del CSIC, la medicina afirma que evita completamente la infección del SARS-CoV-2 en todas las regiones cerebrales estudiadas y previene el daño cerebral asociado, incluso después de una reinfección con el virus, lo que manifiesta la gran eficacia y potencia inmunogénica de la vacuna que induce a una inmunidad esterilizante en el cerebro. Este trabajo es el primer estudio de una vacuna que tiene un 100% de eficacia frente al daño cerebral producido por el SARS-CoV-2 en un ratón susceptible. Y los resultados obtenidos sugieren fuertemente que la vacuna podría prevenir el COVID-19 persistente observado en muchas personas infectadas con SARS-CoV-2. Con estos prometedores resultados, la vacuna entra en la fase 1 para evaluar su seguridad e inmunogenicidad. Y conocemos ahora otras noticias también destacadas de esta jornada. Después volvemos con el deporte. El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha la segunda fase de los talleres del aula de formación ciudadana en todos los distritos de la ciudad. En total, se ofertan 96 talleres presenciales y 12 online que disponen de 630 plazas y 80 respectivamente para esta segunda fase que comienza el próximo 30 de enero. Efectivos de la policía local han detenido a tres jóvenes, uno de ellos mayor de 20 años y los otros dos menores de 16 y 17 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia a otro joven de 20 años. Los hechos tuvieron lugar sobre las 12 horas de la madrugada del sábado 7 de enero en calle Hilera, cuando la sala 092 de la policía local de Málaga fue avisada de que tres personas habían agredido a otra, dejándola en la calle abandonada, comunicando el hecho a las distintas unidades. El Festival de Málaga ha convocado las ayudas a la creación audiovisual por décimo año consecutivo con el objetivo de incentivar y dinamizar la creación audiovisual en Málaga. Estas ayudas van dirigidas a proyectos para la realización de cortometrajes de acción, animación o documental, con una duración máxima de 30 minutos y temática libre. El plazo de presentación finalizará el 28 de febrero de 2023. Una cría de pingüino rey y otra de tortuga de patas rojas nacieron a finales del pasado año en Selvomarina, viniendo a engrosar la familia de especies que habita el parque, que cierra estas primeras semanas del año para preparar su reapertura el viernes 17 de febrero próximo. Pues al final no pudo ser, el Málaga cayó por la mínima frente al líder, el Eibar, en el municipal de Ipurua por 2 a 1. Las cuentas no cuadran para los malagueños y a este ritmo es imposible salir del pozo. Queda la esperanza de Lago Junior y Apiá. Los dos nuevos fichajes protagonizaron ciertas acciones que invitan a pensar que las opciones de acercarse a las victorias pueden aumentar. El Málaga Club de Fútbol fue derrotado este pasado domingo por el Eibar en la 23 jornada de la Liga Smart Bank. Estoicos en el minuto 32 y Berrocal en el minuto 90 fueron los goleadores locales. El tanto malaguista fue obra de Esteban Burgos en el minuto 89. El Málaga visitaba a Ipurua para medirse al líder de la categoría en su primer desplazamiento de 2023. El once malaguista con Nacho al frente del banquillo por sanción de Pepe Mel fue el mismo de la anterior fecha liguera, con los cambios de Endiaye y Burgos por los lesionados sancionados Genaro y Scassi. Desde el inicio el Eibar se mostró intenso y controló la posesión del balón, ante un Málaga más enfocado en labores defensivas. Los blanquiazules, que se hubieran conformado con un empate a uno, regresaban a Málaga sin sumar ningún punto. Una nueva derrota que se puede debatir si con merecimiento o no. El caso es que este Málaga Club de Fútbol regala los goles en contra y los que puede hacer los falla. La excepción quizá de los primeros minutos, que si no hemos visto mucho más sometidos y no hemos entrado bien en el partido, que quizá es lógico, viendo que estamos fuera de casa, entre un equipo que está arriba. El resto del partido creo que ha sido muy competido, incluso en la primera parte, si no recuerdo mal, hemos tenido dos ocasiones muy claras. Una de Álfre, solo del anteportero, que la ha echado fuera, y un cabezazo de Pablo, que en otras circunstancias quizá no hubiésemos ido empate o por delante en el marcador. Llegado este punto, al Málaga se le complican aún más las cosas. Sigue penúltimo de la tabla, con 20 puntos, con 4 victorias, 8 empates y 11 derrotas. La esperanza malaguista recae ahora en los dos últimos fichajes, Arvin Apiá y Lago Junior. A Lago Junior lo he visto bien, lo he visto queriendo el balón, he visto que ha intentado darnos profundidad, ha intentado situaciones de uno contra uno. Creo que un jugador que en cuanto se siente un poquito en mala plantilla nos va a dar mucho. Y Apiá, a pesar de tener poco tiempo, ha tenido también, que no lo he comentado antes, ha tenido una jugada buena, una acción individual en banda, que se ha ido de uno o dos futbolistas. Se le ha acomodado a su pierna más habitual y se le ha ido el tiro alto, ¿no? Pero bueno, está dejando de estello de querer a pelota, de querer ayudar. Este próximo sábado, 21 de enero, los de Pepe Mel recibirán al Burgos en La Rosaleda, un encuentro que se disputará a las 4 y cuarto de la tarde. Los burgaleses, con 38 puntos, son cuartos de la tabla. El Unicaja logró una contundente victoria ante el río Breogán por 100 a 66 que le supuso la clasificación para la Copa del Rey. Los malagueños completaron un gran encuentro en ambos lados de la cancha ante una afición que además le llevó en volandas. Fiesta en el Carpena para sellar el pase a la Copa del Rey. Los puntos de David Kravish insuflaban aire a los malagueños en un partido de ritmo alto en sus primeros compases, con ambos equipos consiguiendo anotar Un triple de Tyson Carter abrió una pequeña brecha en el marcador que superaría la decena tras la irrupción del tándem Brizuela-Dejovic. 22-11. Un triple de Oseboski sobre la bocina selló el 27-15, manteniendo la ventaja. Seguía en racha el californiano que lanzaba al Unicaja a dominar en el marcador con comodidad, fruto de su acierto y gran defensa. Fue el escenario propicio para el debut del recién llegado Janku Basima. Subía enteros el equipo que hacía disfrutar a la afición en ambos lados de la cancha, que llegó a bordear la treintena tras un tiro libre de Kravish. 52-23. Llegando al descanso con ventaja 53-27. Los puntos de Olad y Japp recortaban distancia a la reanudación, si bien los malagueños se rehacían desde el perímetro con Kalinowski y Oseboski para mantener la veintena. 66-39. La defensa de los Dibón Navarro seguía carburando, lo que unido al gran ataque coral volvía a poner la ventaja al filo de la treintena, 74-48. Proseguía el acierto malagueño desde el triple, consiguiendo llegar a la treintena tras uno de Will Thomas y posteriormente rebasarla por medio de Jonathan Barreiro, 83-52. Y bueno, creo que hemos hecho un partido muy bueno. Lástima el tema de los tiros libres, pero bueno, mejor hoy que más adelante. Y lo más interesante de las estadísticas está arriba a la derecha, que son 9.296 espectadores, ¿no? Un partido contra el Río Bregan. Y ahora estaba mirando cuánta gente vino el año pasado el mismo partido y hay unos cuantos más. Y esto es la mejor noticia. Con esta victoria, 100-66, el Unicaja certifica su clasificación para la Copa del Rey. Los Dibón Navarro anotan además por primera vez en su historia todos los jugadores 5 puntos o más en un partido. Este pasado sábado Antequera acogió el Málaga Indoor Match 2023 en Gran Premio Diputación de Málaga, que reunía a la élite del atletismo español para competir en pista cubierta. El Centro de Tecnificación Deportiva de Atletismo, segunda instalación de este tipo construida en nuestro país, ha celebrado este evento con la participación de un buen elenco de atletas. Entre los ganadores destacar en 60 metros lisos al granadino Dani Rodríguez, que hizo marca mínima para el europeo en pista cubierta. La vasca Teresa Herrandonea en los 60 metros valla y una Stanshev atleta de Nerja que ganó en salto de altura y además logró marca personal en pista cubierta. Pues aquí tienen la previsión metrológica de esta jornada en la que parece que se nos ha echado encima el invierno con una bajada de temperaturas con máxima en 18 grados, la mínima que cae, se desploma hasta un grado, con posibilidad de chubascos en la zona norte de la provincia, sobre todo en la zona oeste, la de Marbella y Ronda, aunque también estará cubierto en Antequera. Y fuerte viento en el día de hoy. Una exposición al aire libre recuerda los 40 años del Festival de Teatro de Málaga. La iniciativa propone un relato de la gran cita malagueña con las tablas a través de 200 imágenes que incluyen fotos de las puestas en escena, programas y carteles. Imágenes al aire libre con las que les deseamos una feliz jornada. Imágenes al aire libre con las que les deseamos una feliz jornada. Que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloraste bien.